Ok, la temática es magia, pásame el foco, tú haz tu trabajo de foco. No soy novato, ya sabes que el disco cree en magia, por eso no me mato. Sí, esto es una caja fuerte, pero yo soy judini, o sea, me escapo. ¿Qué te vas a escapar? ¿Ese parlante es Caffini? Creo que este mago va a estar llorini. Pero tranquilo, eres un tarado. No me ganas ni porque me vas tarado. Yo soy hoy un mago, saco los chamos de mi sombrero. Y te hago trucos, hermano, porque sí puedo. No me saliste en el país de la maravilla sin truco de fuego, pero el truco es el truco, no te he cambiado el juego. No me he cambiado el juego en el sombrero, que es lo mismo. Confunde la magia con el ilusionismo. ¿Quién habla de Linguini? Lo mismo hacemos todos, matamos gente y nos llamamos musurrimos. Yo te voy a decir que seré el primero, porque soy oscuro, soy de los pioneros. En mi mundo hay demonios, hay gente, ahí yo lo quiero. Ahí solamente el conejo saca un hombre del sombrero. El sombrero sin nadie te respalda, a pesar de que desaparece gente, pero no anda ni a su espalda. Te están apuñalándote, brada, a pesar de que te desaparecen sin decir nada. Es que hay ilusionismo, no son cosas diferentes, porque todos los trucos se aprenden. Y así un mago lo va practicando siempre, pero para ser mago tienen que haber huevonazos que no lo entienden. Es que no es que no lo entienden, es que no lo investigan. Yo te mato ahorita sin causar fatiga, y te mato porque en esto si soy rapero, no hay magia si tú creaste al sombrerero. Porque no, recuerda que para hacer magia no necesitas fe, literalmente necesitas una mesa donde ocupen tres cartas y una taza de café. Oh, sí, lo siento, él se cree Jesús, ya sacó su 100%. Hermano, la magia no existe, es lo que del simbolo te dijeron que era así. Se que tiene de tres cartas y una taza de café, hace el truco que quieras, que ese truco ya lo sé. Te hago un truco nuevo pa' que lo puedas ver bien, acaban mi salida y todas las manos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!